Bien. Como pueden ver, el título de este material dice Human Body, donde la palabra human es transparente. ¿Qué es transparente? Transparente hace referencia a que la palabra en inglés es muy parecida a su versión en español, ¿sí? Bien. Pregunta antes de seguir, porque a veces yo, mi memoria está... Nosotros no la habíamos empezado a ver, ¿no? Para nada. No, no vimos nada. Solo vimos la hoja de ruta. Claro, sí. Todo el cronograma y demás fechas y demás temas y contenidos. Bueno. Human, entonces, ¿sí? Es transparente porque es muy parecida la palabra a su correspondiente adjetivo, adjetivo, un significado en inglés. Humano, ¿sí? Como saben, en inglés los adjetivos no tienen, o sea, no es que no tengan número ni género. El adjetivo puede ser masculino, femenino, neutro, singular o plural, de acuerdo al sustantivo o frase sustantiva a la que acompañe. O sea que, ¿cómo lo traducimos? De acuerdo al sustantivo al cual esté calificando. En este caso tenemos la palabra que no es parecida, ¿sí? No es transparente y es body, que es cuerpo, ¿sí? Cuerpo. Entonces, traducimos human como humano, ¿sí? Obviamente, porque cuerpo, singular, masculino, human, tiene que ser traducido en masculino y singular también, humano, ¿sí? Bien. Esta parte, digamos que es la única que está traducida, la del principio, como para que se sepa bien qué es lo que se tiene que hacer, que lo vamos a hacer en clase. Dice, acá tienen una lista con las partes del cuerpo, internas, externas, como les dije, hay huesos, hay músculos, hay vísceras, órganos, hay un poquito de todo. Y hay algunas palabras, que yo las voy a marcar cuando lleguemos a ellas, que no son partes del cuerpo, pero están ahí, junto con otras palabras, para relacionar, para que el estudiante, que quizá no se da cuenta al principio, pueda relacionar y ahí pueda inferir el significado. Porque algunas palabras no son, como dije, parecidas al español. Muchas sí, en inglés técnico, muchas son parecidas al español porque derivan del latín. O quizás algunas del griego, pero más del latín. Entonces, para este PDF, digamos, el autor ha hecho una división, digamos, del cuerpo humano, a conveniencia para este PDF, ¿sí? Entonces, el autor ha dividido todo el cuerpo humano en tres columnas. La primera columna es esta, head, ¿sí? Head. La H en inglés, en muy pocas palabras, es muda. No es que la H no es muda. O sea, en inglés la H generalmente se pronuncia como una J muy suave. Se pronuncia, es como una J aspirada, ¿sí? A veces hay palabras donde no suena. Existen palabras donde no suena, pero generalmente sí suena, como les dije recién. Entonces, head, cabeza, ¿sí? Ahí la H suena, como les dije, similar, no es el mismo sonido nuestro, similar a una J muy suave. Y la A no se pronuncia. Ahí, head, ¿sí? Igualmente, a veces vamos a hacer hincapié en alguna parte fonética que es importante, o que no es el objetivo del programa de la materia, la parte de fonética. Porque si no, tenemos que tener dos días más, por lo menos, para tratar algo que es fonética en inglés. Que es muy linda, pero es muy complicado también, ¿sí? Bien. Como muchas cosas en la vida, si se ponen a pensar, ¿no? Muy lindo, pero después resulta ser muy complicado a la vez. Bien. No entremos en detalles, seguimos. Head. Luego, upper body. Ya vimos el significado de body, que es cuerpo. Y la palabra upper, vendría a ser como, adaptando el significado, vendría a ser tal como dicen ahí arriba, la parte superior. ¿Sí? Es un adjetivo que denota la parte superior de algo, o de alguien. Upper. ¿Sí? Entonces, parte superior del cuerpo. Perdón. Antes de seguir con esto. La división esta, la primera que tenemos acá, que es head. ¿Cómo está delimitada? Desde esta parte acá arriba de la cabeza, coronilla, le dicen, hasta esta parte, ¿cómo se llama esto? El mentón. El mentón. ¿Sí? 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 Y la contraparte de upper body, también es body, pero adelante es lower. Lower body. Lower body. Lower body es parte inferior. ¿Sí? Lower solo. Lower body, esa palabra que está resaltada ahí, por sí sola, hace referencia a la parte inferior de un objeto, un animal o una persona. ¿Sí? Lower. O también por sí misma se lo puede traducir como inferior y upper superior también, por sí solo. ¿Sí? A veces hay que adaptar las traducciones en inglés. Lower body. Muy bueno. Parte superior del cuerpo. Bien. El torso. Lower body, parte inferior. Muy bien. Muy bien esa pronunciación. Sonó bien americana esa pronunciación. El británico pronuncia lower y el americano pronuncia lower. El americano pronuncia las R al final de las palabras. El británico no pronuncia las R al final de las palabras, por ende, la vocal o pseudovocal que esté adelante se tiene que alargar un poco más. Por eso yo digo upper, lower. ¿Sí? El americano dice upper, lower. ¿Sí? El hace más fácil el americano. ¿Sí? El irlandés también tiene esa forma de pronunciar. Pero bueno. Lower body. Parte inferior del cuerpo. Va desde la cadera hasta la punta de los pies. Hasta la planta de los pies. Todo el pie. ¿No? Bien. Así que aguanto. En algunas partes del cuerpo han surgido, en algunas clases presenciales, todavía no había surgido lo de la pandemia. En algunas partes del cuerpo, que todavía ya vamos a ver cuáles son, han surgido la controversia intensiva en parte superior, parte inferior. Por ejemplo, la última, la última, 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 última de las vértebras, ¿cómo se llama? La vértebra. Claro, dicen, ¿pero qué es? ¿Es una vértebra o es un hueso? No, pero hay quilombo. Exacto. Hay quilombo hasta entre los facultativos, porque hay un grupo de médicos que dicen que es una sola vértebra, toda grande, y otra que dicen que es un hueso. Y bueno, no se han puesto de acuerdo, se están todavía dando de piñas entre ellos para ver quién tiene razón. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? En su momento cuando llegue, veremos cómo viene la parte. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, la primera palabra, es una de las que yo dije que derivada del latín, como muchas en inglés técnico, en inglés médico, en inglés científico, que es esta que está aquí, que es sencilla de interpretar, es bastante transparente dentro de todo, cranium, cranium, ¿sí? Hace referencia a... Cráneo. El cráneo, muy bien, todo el cráneo, muy bien. Por ende, la vamos a clasificar, ¿sí? Hasta ahora nadie le ha errado a dónde la vamos a clasificar al cráneo. Entonces, ¿ustedes dónde piensan que vamos a clasificar al cráneo? En la cabeza. En la cabeza, muy bien. Muy bien, hasta ahora nadie le ha errado a eso. Bien. Aquí van a ver que a veces hay un par de palabras, separadas por una barra. A veces son dos partes del cuerpo, como les dije, a veces no, ¿sí? Pero siempre están relacionadas por algo, ¿sí? Lo que tenemos, la primera palabra, es esta parte del cuerpo que resalté, que es forehead, forehead, que es esta. El globo. La frente. La frente, muy bien. Forehead. Frente, perdón. Exacto. La frente, y va clasificada, ¿en qué columna? La pueden decir en español, no hay problema. Head. Exacto. Muy bien. Ahí escuché un head, por ahí, muy bien. Head, cabeza, muy bien. La frente, obviamente, que uno cada vez tiene más frente, yo por lo menos. Tengo, como me dijo una vez mi vieja, Martín, porque ella me decía Martín, no me decía Víctor. Mi primer nombre es Víctor, pero ella, cosas de madre, ¿vieron? Martín, tenés más entradas que el monumental, me dijo mi vato. Pero bueno. Así es. Cariñosa mi madre, siempre. Virginiana ella, con todo lo que es una madre virginiana. Si alguien ha tenido madre virginiana, o es madre virginiana, sabe de lo que estoy hablando. Bueno. No voy a decir más sobre el asunto. Pero son muy... Son cariñosas, asumán. Bien. Seguimos. Yo soy virginiana. Muy bien. ¿Quién de todas? Yo soy virginiana. Bueno, no. Dejen de gritar. A ver. Yo, ella era, mi vieja era, que en paz descanse, cariñosa a su manera. ¿Cuál era su manera? De mostrar el cariño. Todo lo que era el tema de la casa, mientras yo no era independiente. O sea, me hacía todo de comerla. Todo lo que sea lo de la casa. Ella, esa era la manera de mostrar cariño. Teniéndome bien atendido en la casa, como el único hijo y encima varón. Entonces, era como que casi no... Tardó mucho en soltar el cordón. Entonces, más todavía. Entonces, quienes sean madres con solamente un hijo, saben que a veces es un poquito, y más si es varón, puede ser un poquito... Yo tengo tres varones, profe. Igual no soy muy así, protectora en ese sentido. Yo quiero que sean... Muy bien. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ella, no, sí, era virginiana, como les dije, pero... O sea, y después, bueno, cuando se enojaba, sí, bueno. Bueno, eso es otro tema, pero bueno, en otro momento vamos a dar anécdotas de cuando se enojan. Este... Bueno. Tenemos la palabra frontales, derivada del latín. ¿A ustedes, o sea, ven esa palabra ahí, y qué les viene a la cabeza? Cuando ven esa palabra. Algo parecido a frente. Frontales. Ah, la parte frontal de la cabeza. Ah, claro. En la cabeza, hay uno de los huesos del cráneo que se llama justamente... Frontal. Frontal. Y esta palabra no hace referencia al hueso frontal, más allá de que obviamente existe frontal, temporal, occipital, ¿sí? Bien. Sino que hace referencia a un poco conocido, un poco conocido músculo, que es el músculo frontal, ¿sí? ¿Por qué se llama frontal? Porque está por encima del hueso frontal ese músculo, ¿sí? Es muy poco conocido. Forma parte de un hueso, de todo un músculo que se llama occipito frontal. O sea, que es un músculo compuesto, ¿sí? Esta es la parte de el que está por sobre, o cubriendo, protegiendo, o cubriendo, mejor dicho, el hueso frontal, ¿sí? Bien. Entonces, la traducción sería frontal, entre paréntesis, músculo. Bien. ¿Por qué están relacionadas estas dos palabras? Y bueno, porque está justamente, digamos, la frente, y si uno abre, hace una incisión, y puede ver el músculo acá, ¿sí? Así que bueno. Entonces, frontales también está en la columna de cabeza, ¿sí? Obviamente. Está acá. Bien. Seguimos. Entonces, esta palabra que voy a resaltar aquí, si alguien tiene alguna pregunta que hacer antes, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, o sea, supongo... No, profe, siga, siga, profe. Supongo tercera y a veces me olvido, ¿no? Siga, profe. Bueno, globe, no es parte del cuerpo, pero se relaciona con él, la palabra de al lado, que sí es parte del cuerpo. ¿En qué sentido? Globe. Globo ocular. Claro. Ahí está. Para que ustedes puedan ver, globe en inglés es globo, pero no el globo que ustedes inflan, ¿no? Y van. Tomá, querido. Y batite. Bueno. No, no es ese. Globe hace referencia al globo como algo que tiene forma, digamos, global. Algo que tiene forma de globo, por ejemplo, el globo terráqueo, ¿no? Bueno. Globe, ese tipo de palabra en inglés. Entonces, aquí, como dijeron por ahí, esta palabra, eyeball, está dividida, es un sustantivo compuesto. Está compuesto por esta parte del cuerpo, este órgano, eye, que sí es el ojo, ¿sí? Tan delicado, ¿sí? Y luego la palabra ball, que tiene muchísimas acepciones, perdón, significados en inglés. Bola, pelota, balón. Balón. Sí. Y también ball, que no tiene nada que ver con bola, pelota, balón, ni nada de eso, quiere decir, en el inglés más informal, quiere decir baile. ¿Sí? Esos bailes de salón que hacían antes para la graduación. Bueno, es, bien. Dice, ¿qué tiene que ver la palabra ball con baile? No, pero, se usa, se sigue usando todavía, para los bailes de graduación que hacen en algunos grados, ¿no? No tanto en Argentina, no es tan típico, pero en otras latitudes. Entonces, eyeball, como dijo una compañera que escuché, eyeball es, no el ojo, sino el globo ocular, o sea, todo, ¿sí? Si nosotros sacamos el ojo de acá, o sea, vamos a, ustedes saben que el ojo no es solamente lo que vemos, sino, es una esfera, un globo, justamente. Si alguna vez estuvieron en alguna guardia de emergentología y vieron a alguien que vino con el ojo caído, no es algo muy lindo que digamos, pero puede pasar, ¿sí? Y ahí se ve bien que es una bolita, vamos, ya, hablando en criollo. Bien, globo ocular, también lo vamos a clasificar entonces. En el ojo. En el ojo. Muy bien. Bien. No clasificamos globo porque no es parte del cuerpo, ¿sí? Bien. Seguimos entonces, otra palabra que no es parte del cuerpo, pero es transparente. Orbit. Orbit habla de una órbita, no importa qué órbita sea, órbita. ¿Sí? ¿Por qué habla de órbita? Porque el ojo humano, al igual que el ojo animal, tiene una órbita que es el rango de movimiento que tiene, ¿sí? El ojo humano generalmente llega más o menos, más o menos, a los 180 grados. O sea, los animales, algunos tienen 360 grados de giro el ojo. Por ejemplo, algunos, el camaleón, por ejemplo, obviamente tiene que tener ojos para ver quién viene atrás, porque expresa fácil, es muy lento el camaleón, y si no se lo termina masticando. Así que, bueno, tienen que tener más cuidado. Entonces, órbita. Entonces, acá tenemos, quiere decir que se relaciona con esta expresión. Tenemos nuevamente la palabra eye, y tenemos la palabra socket, que en este caso hace referencia a una especie de... Si buscamos esta palabra, tiene muchas acepciones, socket, hasta enchufe puede llegar a ser, pero bueno. Puede ser zócalo, no tiene nada que ver con el ojo, ¿sí? Cuenca, o cavidad, ¿sí? Puede ser cuenca, puede ser cavidad. La cuenca del ojo, la cavidad ocular. Entonces, ¿qué es la cavidad ocular? A ver, ¿qué es la cavidad ocular? Donde está, como me dijeron en la clase, ¿eh? Donde está encastrado, si usted tiene que poner el ojo en un cráneo, le pone el ojo ahí. Así, ¿eh? ¿Dónde está? ¿La órbita ocular puede ser lo que está queriendo decir? Eye socket vendría a ser, no la órbita, sino la cuenca del ojo, o la cavidad ocular, que es donde está... Es el espacio donde se ubica el ojo. Donde se ubica el ojo en el cráneo, ¿sí? Ustedes pueden ver, si tocan acá, esta especie de... No sé cómo llamarlo, debajo del ojo, ¿sí? Es todo ese, el lugar donde el ojo puede moverse, ¿sí? Para realizar... La córnea. Claro. Sí, esa es la de abajo, sí. Córnea. Esa es otra parte del ojo. La cavidad ocular es donde está puesto, donde está colocado el ojo, los ojos, ¿sí? Dentro del cráneo, o en el cráneo, ¿sí? No es que estén adentro, adentro, como lo pueden ver, ¿no? Bien. Entonces, este sí va, también como dije recién, en head. Lo que dijo la compañera recién, sí, es muy transparente esta palabra en inglés. La única diferencia es que en inglés se escribe sin acento, ¿sí? Sí, sí, en inglés sería córnea, córnea, y sí, hace referencia a la córnea en el ojo. Así que también la vamos a clasificar en head, ¿sí? Bien. Otra parte del ojo. Transparente se escribe igual en español que en inglés, ¿sí? Pero en inglés se pronuncia iris, ¿sí? La I del comienzo se pronuncia como AI. Iris. ¿Qué parte del ojo es el iris? ¿Sí? Que esa sería la traducción, aunque es obvio cómo está escrito, ¿no? Pero bueno, ¿qué parte del ojo es el iris? Lo del color. Exacto, la parte coloreada del ojo. La parte marrón, celeste, verde, gris, gris azulado, violeta, como no sé quién tiene los ojos violetas que me dijeron a la mañana, hay una actriz o cantante que tiene los ojos violetas, pero no sé si son de nacimiento porque se puso los de contacto. Bien. Seguimos. Iris, entonces, iris en inglés, también en la... la clasificamos dentro de head, dentro de la columna de cabeza. Seguimos. Palabra también transparente, aunque no igual, pupil, ¿sí? Pupil. Muy bien. La pupila, muy bien. Es pupila, ¿no? Sí, en la pupila. La pupila del ojo. ¿Qué parte del ojo es la pupila? Lo que se agranda y se achinga, no sé cómo pica. Lo que se dilata, pero es lo que se dilata con toda esa forma de ojo. Exacto. ¿Tiene forma? ¿De qué forma tiene en el ser humano la pupila? ¿Un botoncito? Sí. Una forma circular, ¿sí? Negro, sí. Sí. Digo en el ser humano porque ustedes saben que hay animales que la pupila... Como los vatos. Claro. Como los vatos. Exacto. Pero bueno, tiene aparte otra característica la pupila de los vatos, y esto no es veterinaria, pero la forma de dilatación, reacción ante la luz, etcétera. Sí, la pupila, como dijo una compañera humana, del ojo humano, la pupila del ojo humano, sí, es la parte que se dilata cuando, por ejemplo, nos ponen unas gotas, que ahora no recuerdo la droga que tienen, pero que sirven para, por ejemplo, fondo de ojo, ¿sí? Sí, pero se tienen después sentado esperando, más o menos como cuando esperás un colectivo de esos municipales, un domingo, que pasa uno cada media hora, y lo perdiste. Entonces, a 40, 50 minutos esperando para hacer todo el fondo de ojo. No es la única forma de hacer que se tirate la pupila, pero no es tema para esta clase, las otras formas. Vamos a seguir, entonces, pupila, al ser parte del ojo, también estamos en la palabra, en la columna JET. Bien. Salimos del ojo humano, y vamos a esta palabra, que en realidad es un plural, oídos, oídos, la palabra ears, que son orejas u oídos, entonces, ¿sí? Bien. Orejas u oídos, ears. También la clasificamos, entonces, aquí, obviamente, vamos a clasificar dentro de la columna de cabeza. Ears, entonces, orejas, u también se lo puede traducir como oídos, ¿sí? Bueno, algo que está ya en el interior, ya en la parte del oído. Bien. La membrana timpánica. La membrana timpánica, la membrana, exacto. La membrana timpánica, si lo quieren traducir como del tímpano, también está bien. Membrane, entonces, en inglés, membrana. Las dos palabras son transparentes, muy parecidas, ¿sí? Timpanic, membrane. Membrane vendría a ser la membrana. Y timpanic, timpánico, timpánica o del tímpano, ¿sí? Bien. También en la columna de head, de cabeza. Bueno. Esta parte del cuerpo habla de una parte de la nariz, nose. La primera palabra, la que está resaltada aquí, es nose, nariz, ¿sí? Nose. Nariz. Y la palabra bridge, en inglés, bridge, es puente. No es el tabique nasal. Es el puente nasal o puente de la nariz. ¿Qué parte de la nariz es el puente? Es una parte que ustedes tienen aquí. Fíjense donde me estoy poniendo el dedo. Fíjense que sirve. Es una parte donde casi termina la parte superior. Es una parte superficial. Por eso no es el tabique, ¿sí? Es una parte superficial de la nariz que marca la separación entre los ojos. ¿Sí? Más de ser que acá abajo también. Pero es esta parte, ¿sí? La parte superior de la nariz, digamos. Por eso se dice puente, puente de la nariz. O puente nasal, ¿sí? Bien. También va clasificado dentro de cabeza. Bien. La palabra en inglés, bones, hace referencia a huesos. Bones, ¿sí? Bueno, y esta palabra es transparente. Nasal, en inglés. Huesos, entonces, nasales. O huesos de la nariz. Aunque hay más tabique, quizás que otra cosa. Hay pequeños huesesillos, como dicen los españoles. Huesos de la nariz. No hace referencia a tabique tampoco, ¿eh? Pero bueno. Nasal bones. Como estamos hablando de la nariz, huesos de la nariz, también lo clasificamos en parte, perdón, en cabeza. La parte de las cabezas. Nostrils. Nostrils. En inglés no es transparente, nostrils. Por donde entra el aire al cuerpo humano, excluyendo la boca. Fosas nasales. Exacto. Fosas nasales. Nostrils, entonces, fosas nasales. ¿Sí? Nostrils. Entonces, fosas nasales. Por ende, también, en la columna, va en la columna head, en la columna de la cabeza. Bien. Ya se está por cortar, falta menos de un minuto. Así que, vamos a salir y volvemos a entrar. O, de última, se corta la reunión. La reunión, ¿sí? Vamos a, empezamos a salir y volvemos a entrar. Nos vemos dentro de un minutito. Gracias. 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 Gracias.